Bueno, ¿hay mucha actualidad? Por supuesto, Ari, vamos con las noticias. Vamos a hablar primero de variante Delta en nuestro país. Hay unas cuantas informaciones para compartir. En la provincia de Mendoza se registró el segundo caso y además una muerte, lamentablemente, por coronavirus y por la variante Delta en particular. Un camionero, un hombre joven de 42 años, de origen brasilero, que llegó a nuestro país, tuvo síntomas, finalmente debieron internarlo, pasó varios días internado en la provincia de Mendoza, iba camino a Chile, ahí fue donde se detuvo y finalmente falleció, lamentablemente víctima no solamente del coronavirus, sino además de la variante Delta. Trataba de leer bien la información para saber si se trataba de una persona vacunada, no vacunada, como es. Tenía una dosis de la vacuna de Pfizer, que se había dado en su país de origen, en Brasil, y falleció en nuestro país en estas circunstancias. Lamentablemente es el segundo caso en la provincia y es el tercero de muerte por variante Delta en nuestro país. En Estados Unidos, ahí leía un informe ayer, que los muertos que hubieron es el 1,5%, es decir, 1,5% de la totalidad de los muertos por COVID son los que están vacunados con dos dosis. O sea, muy bajito. Muy bajo, con una dosis... Un poquito más. Mucho más, mucho más. Y los no vacunados... Son los que más es la importancia de la segunda. Por eso es importante completar la vacunación. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, por supuesto, pero empiezan a aparecer estos casos de variante Delta y lo que se está trabajando mucho, y esperemos que así sea, que las autoridades sanitarias de todo el país lo puedan hacer con mucha rigurosidad, es aislar a esos casos. Por ejemplo, en este caso, se testió y se aisló preventivamente a todos los médicos que lo atendieron también, ¿no? Que aunque tengan su vacunación completa, bueno, pueden tener la variante Delta. No se sabe si contagian o no. Claro, claro, por supuesto. Con lo cual, bueno, por ahora dieron todos negativos, por el momento ninguno está contagiado, pero, bueno, se montan operativos. ¿Y sabemos si ese hombre tenía como una enfermedad de base o algo? No, en principio no hay información sobre eso, May, con lo cual creemos que no. La Delta dicen que una persona con Delta contagia 8 personas. Claro, claro, que es, digamos, aumenta muy geométricamente el nivel de contagios con la variante Delta. Esto ha ocurrido en todo el mundo. El hemisferio norte viene sufriendo muchísimo este tema. Miren, por ejemplo, lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Debieron aislar a 22 personas también, porque tres nenes de menos de 10 años, que habían vuelto de un viaje de los Estados Unidos, empezaron a tener síntomas y se está evaluando en este momento que tengan variante Delta. Es altamente probable que sea así. Se mandó a Proyecto País, que es uno de los dos lugares de la República Argentina en los cuales se analiza. El otro es el Instituto Malbrán, para saber qué variante de coronavirus es la que tienen. Pero, bueno, hubo que aislar a estas 22 personas en la provincia de Santa Fe, por ahora de manera preventiva, como hasta saber si estos nenes tienen o no la variante Delta, que se va a saber en las próximas horas, en muy poquitos días vamos a tener esa confirmación. Miren lo que pasó en este caso, y por lo cual reiteramos, es tan importante cumplir los protocolos. Según lo que les indicaron en la provincia de Santa Fe, tenían que estar 10 días aislados al regreso de su viaje, esta familia. Un día antes de terminar el aislamiento, participaron de un cumple. Y entonces, en uno de los countries, en la localidad de Santo Tomé, es esto en la provincia de Santa Fe. Bueno, y esto provocó que todas las personas que estuvieron allí tienen que aislarse preventivamente, porque no llegaron por un día nada más a cumplir con este protocolo, este aislamiento obligatorio que les había pedido la provincia. Pero, ¿y si hubieran ido al otro día? ¿Qué hubiera cambiado si tenían? No, debieron... No eran sintomáticos. Al otro día tenían que hacerse el estudio. Ah, el segundo isopago. Claro, el segundo isopago tenían que hacérselo al segundo día. No se lo hicieron antes de salir. No llegaron a hacérselo, claro, un día antes, o sea, o tal vez incluso se lo hicieron y por eso se detectó el coronavirus, pero un día antes participaron de un evento social, digamos, que es lo que no debió haber ocurrido en este caso. Claro, esto con el único objetivo de reiterar la responsabilidad que tenemos todos de no propagar sobre todo una variante como esta. Por supuesto, uno la trae sin saber, en todo caso, que la trajera. Pero, bueno, es importante cumplir lo que te dicen las autoridades sanitarias en caso de que tengas que aislarte porque es muy contagiosa la variante Delta y el coronavirus en general lo sabemos también. Una más aquí en Ciudad de Buenos Aires sobre variante Delta. Hay ya 61 casos confirmados en el colegio Hort, en la escuela primaria de esta importante escuela de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Belgrano, casi Núñez. Bueno, hay 18 nuevos casos confirmados de coronavirus en esa escuela, en la primaria, que como ustedes saben, tiene en este momento todas sus clases de manera virtual. Están suspendidas las clases presenciales para toda la escuela primaria. También se está esperando la confirmación de si son o no casos de variante Delta, pero ya hay entre las personas que están afectadas, que son 61, en total 3 tienen la variante Delta y ahora hay 18 más positivos de coronavirus. Son en total 61. Teníamos 43 hasta ayer, son 61 ahora las personas que ya están confirmadas de coronavirus en esa escuela que también están trabajando de la misma manera, aislándolos a todos, a todas esas familias, de modo que no se propague aún más el contagio. Ayer la escuela se los comunicó a los papás y a las mamás a través de una carta que les envió, un mail que les envió a todas las familias con la confirmación de este caso que también trascendió para la prensa y por eso estamos pudiendo contarlo. Sabemos que allí también está trabajando fuertemente el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, que viene siguiendo muy de cerca la evolución del colegio ORT, que preocupa, porque hay muchos casos en un mismo lugar, con lo cual es altamente probable que se trate de Delta por lo que decíamos recién, de cuán geométricamente aumentan los contagios. Ya uno empieza íntimamente a pensar, a decir, bueno, si esto empieza a crecer, ¿qué se hará? ¿Vas? Porque, digo, la verdad es que la vida está bastante normal hoy. Sí, al día de hoy. Bueno, vamos a ver qué es lo que se decide. A propósito de esto, también aquí en Ciudad de Buenos Aires se empieza a evaluar, lo está haciendo el Ministerio de Educación porteño, modificar los protocolos y volver a pensar que se considera caso sospechoso en las escuelas. Todavía no hay una definición de para qué lado sería la modificación, si hacia más restricciones o hacia menos restricciones. Según la información que tenemos, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Educación, le interesaría poder flexibilizar un poco el protocolo respecto de caso sospechoso. Hoy, en las escuelas porteñas, y esto lo puedo contar como mamá, pasa que ante un solo síntoma, hay que cerrar la burbuja. Y esto hace que sea súper frecuente el cierre de la burbuja. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque los chicos tienen un resfrío, un dolor de garganta o un poquito de fiebre, digamos, pasa muchas veces. Con lo cual, bueno, se está evaluando en este momento, en ese sentido, la posibilidad de flexibilizar el protocolo. Esto con resistencia de parte de la representación de los docentes también está pasando en este momento, pero todavía no hay anuncios definitivos. Veremos qué pasa y cómo impacta también esto que está ocurriendo ahora en el colegio ORT, a ver si influye también de alguna manera. Un dato general sobre campaña de vacunación. El 56,4% de la población de todo nuestro país mayor de 18 años ya completó su esquema de vacunación y hemos recibido más de 60 millones de dosis de vacunas en nuestro país. Son los últimos datos que tengo para compartir con ustedes en ese sentido. Bueno, hay mucha expectativa de lo que se va a anunciar mañana. Chicos, finalmente va a haber anuncios económicos mañana, lo va a hacer el presidente de la nación y las especulaciones van y vienen por todos lados. Podemos decir a esta hora que habrá novedades para jubilados y pensionados. Como decíamos ayer, probablemente sea un bono. Se habla en algunos casos de 5.000 pesos, en otros casos de 6.000 pesos para el mes de octubre. Algo similar para las asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, que también tengan un bono extra. En algunos casos también se habla de un aumento directamente para asignaciones familiares. Atentos a que la población, sobre todo más vulnerable en nuestro país, está entre los chicos y las chicas de la Argentina, con lo cual tal vez sea otro tipo de aumento para asignaciones sociales. Se está hablando otra vez, pero todavía son trascendidos. No hay confirmación de parte de las autoridades económicas de nuestro país. A propósito de eso, hoy en un ratito a las 11 comienza una reunión del Gabinete Económico, seguramente para ultimar detalles y preparar el anuncio de las medidas de mañana, de la posibilidad de que en sectores puntuales vuelva el IFE. Ustedes recuerdan este ingreso de emergencia que se hizo durante el 2020, que eran 10.000 pesos para los sectores que más sufrieron la pandemia, sobre todo de las actividades que quedaron más afectadas por el cierre de actividades. Todavía no está confirmado, todavía no está claro de que esto efectivamente vaya a anunciarse mañana. Se habló también de la posibilidad de conversar con los empresarios de nuestro país. Un bono para trabajadores registrados, también por una única vez, pero bueno, esto es algo que también el Estado tiene que acordar con las empresas, también a propósito de las paritarias. Claro, claro, por supuesto. Y también esto puede impactar en las paritarias que sigan, y que los empresarios digan, bueno, nosotros podemos dar este bono, pero luego entonces hay que restarlo en la próxima paritaria, con lo cual tampoco sería una solución para los trabajadores, pero son todas cosas que en este momento están evaluándose, poniéndose sobre la mesa de debate. Lo que sí sabemos es que va a aumentar el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, un 10% extra de lo que ya se acordó, con lo cual se iría al 45% de aumento y llegaría a los 32.000 pesos el salario mínimo vital y móvil en nuestro país, que empezaría a pagarse a partir del mes que viene. Y respecto de aumentos de jubilaciones y pensiones, podrían ser no solo para el 70% de jubilados y pensionados que cobran la mínima, sino para aquellos que cobran hasta 51.000 pesos en nuestro país este bono extra. Lo mismo que la última vez que se había hecho un poco más extensivo que solo quienes cobran la mínima, podría ocurrir esta vez. Recordemos, el último bono se cobró en agosto, en septiembre vino el aumento por ley del 12,4%, habría un bono también en el mes de octubre, pero vamos a tener que esperar a mañana para tener las confirmaciones exactas de cómo será este aumento y cómo va a tramitarse también y desde cuándo, se va a pagar a jubilados y pensionados. Lo que sí parece también que va a ocurrir y que está bastante confirmado a esta hora es que aumenta el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. Esto es para trabajadores registrados, hoy está en 150.000 pesos y iría a 180.000 pesos para trabajadores. Diciéndose que se iba a hacer, ¿no? Sí, se hace un montón. Bueno, mucha gente le están reteniendo ganancias y hace que en el bolsillo de la gente... Impacta, ¿qué te parece? Por supuesto. Exacto. Bueno, se modificó ya el impuesto a las ganancias, creció en los últimos meses, aumentó hasta 150.000 pesos, se iría ahora a 180.000 pesos también por debajo de ese ingreso bruto, por supuesto, de ese ingreso bruto, no se paga impuesto a las ganancias, por arriba de eso se paga. Un impuesto progresivo, ¿no? Quien más gana, más paga y quien menos gana, menos paga. La verdad que es un buen criterio en materia fiscal ese. Y una más, la inflación que se conoció ayer en el marco de todo esto que está ocurriendo en nuestro país en materia económica, que es lo que se está mirando en este momento, fue la más baja en lo que va del año, 2,5%. Llevamos acumulado en lo que va del año 32,3% de inflación, esto en lo que va del año desde enero hasta ahora, y si hacemos la comparación interanual de agosto a agosto, la inflación creció un 51,4%. Independientemente de este número en particular para el mes de agosto, del 2,5%, que es una buena noticia porque tiene la tendencia a la desaceleración, de todos modos la inflación es altísima en la Argentina, la reitero, 32,3% en lo que va del año. En el presupuesto para este año estaba proyectada del 29%, ya se superó y están calculando incluso desde el Estado que va a superar el 40 o 45% este año, es uno de los temas centrales para todos nosotros, el aumento de los precios, sobre todo de los precios de los alimentos, que este mes también dio por debajo del índice general, 1,5% para alimentos y bebidas no alcohólicas, pero de todos modos, bueno, es por supuesto lo que más impacta en los bolsillos de todos y todas, el aumento de precios. La inflación es un problema real que tenemos en la economía, que ojalá también se pueda controlar de alguna manera, que haya anuncios también en ese sentido para un control de precios que permita una mayor previsibilidad y que todas estas ayudas que el Estado pone y de recursos, claro, para la población, no se la come el aumento de precios, porque si no, en definitiva, lo que termina pasando es que es una rueda que todo el tiempo aumenta, pero bueno, no termina redundando en un mayor poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras del país. Mañana habrá anuncios sobre todo esto, es un poco de todo esto, lo que se va a anunciar mañana, lo va a hacer el presidente de la nación. Y la última, trabajo para Tatú. Claro. Desde Ezeiza, llega el avión con 160.000, exactamente 160.290 dosis de la vacuna de Pfizer. El segundo cargamento que llega a nuestro país, ya se está distribuyendo en las distintas provincias, el primer cargamento de 100.000, el que anunciábamos en estos últimos días. Mañana son, esta misma tarde, perdón, llegan 160.000 más y las distintas provincias de nuestro país las van aplicando como necesitan. Por ejemplo, Santa Fe, de la que hablábamos hoy, que tiene estos 22 casos aislados por posible variante Delta, está empezando a vacunar adolescentes, chicos, sin comorbilidades ya, sin condiciones priorizadas, entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer. Aquí, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, por el momento se decide que se utilizan para segundas dosis de Sputnik. Con lo cual, cada jurisdicción, tomaron la decisión en el Consejo Federal de Salud, podrá ir usando estas vacunas de Pfizer dependiendo de sus necesidades. Quienes tienen más completo los esquemas de vacunación, lo pasan a los adolescentes y quienes no, lo utilizan como segundas dosis. Pero una buena noticia, un nuevo cargamento de Pfizer que llega esta tarde a nuestro país. Bien, muy bien. Ahí estuvo toda la información de la mano de Agustina Díaz.